La Central Deportiva 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 ¿Crees que fue la mejor actuación desde que lo dirigiste a Unión? Puede ser Sí Puede ser Puede ser Primero por lo que representa el rival como dijiste por por ello estar un punto arriba nuestro porque nos daba la o nos da la ilusión de meternos de ese lote de arriba para para pelear obvio obvio que es un partido es un partido es un partido que lo hemos lo hemos asumido de ese lado de decir qué clase de equipo queremos ser si estar bajando subiendo ganando empatando perdiendo o realmente hacernos protagonistas de verdad y en eso implica mucho atrevimiento para jugar mucho atrevimiento para jugar y yo creo que pasó ahí el factor la línea estaba muy muy junta muy agresivo y después con la también con la con la mente o la cabeza para poder interpretar cuando era directo el ataque cuando no hemos cambiado el sistema nos hemos adaptado no 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 sufrimos casi nunca entonces eso lo lo bueno que este equipo se te va a entregar hasta el final puede cuestionar si juega regular bien o mal pero el equipo se entrega se va a entregar y eso es lo que que trato de bajar ese mensaje ¿no? de que de que realmente creamos la gente que crea que crean esto que este equipo no lo va a fallar nunca Hola Cristian te saluda Gabriel Romero de Radio 967 preguntarte pues la semana pasada hablaste de los temas de de irse a los extremos del peor al mejor y como maneja el equipo y como maneja el hincha esta ilusión y este gran momento que maneja el equipo y ahí está en tener la humildad para darnos cuenta que es un partido que se ha hecho que fue muy bueno pero que hemos ganado un partido terriblemente importante pero no se ha conseguido nada no los voy a dejar relajar ni un segundo al contrario o sea mañana volvemos a entrenar y y obvio con mucha alegría como hacemos siempre más allá de los resultados porque yo siempre digo lo mismo este fútbol debido a muerte lo importante es cuando cada uno sabe que se entrega como lo hace este equipo cuando habían regulado mal esto a nosotros nos tiene que servir de 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 un empujón anímico terrible para que realmente estemos convencidos de que podemos porque creo que podemos y a nuestra gente voy a ver cómo estaba la cancha como está siempre no me sorprende la ilusión no se la voy a quitar ¿cómo se la voy a quitar? Al contrario quiero que la disfruten y que la vivan y que digan que también ellos creen que nosotros también podemos entonces desde ahí siempre digo lo mismo el equipo te va a transmitir de cara hacia afuera y ahí va a estar el empuje de la gente si el equipo no transmite nada la gente no va a estar más allá de que nosotros hemos hecho partidos malísimos y siempre estuvieron entonces lo importante es que nosotros somos conscientes de que hemos ganado un granísimo partido pies en la tierra más que nunca humildad perfil bajo y prepararnos el próximo partido con defensa que va a ser un rival muy duro y prepararnos para competir nuevamente Buenas noches Quiero ser sincero con el partido con Platense estuvimos esperando un buen tiempo acá afuera y parecía que iba a haber alguna novedad ¿cómo cambian las cosas? ¿cómo cambia? y todo esto es lo que tiene el pudo y que siempre mencionás se ganaron tres partidos seguidos pero quiero oír algo que dijiste también en la semana que es esto de hay que acostumbrarse a ganar y eso se ve porque con con Sarmiento a lo mejor en otro momento cuando se llegó al empate se quedaba con ese puntito de visitante hoy otra vez en el último minuto siguieron yendo a buscar la victoria ¿es eso o no lo que se quiere imponer que hasta el último minuto si hay chances si hay posibilidades hay vida para poder ganarlo? sí es más le voy a contar la intimidad en el entretiempo estaba enojado porque es como que estábamos contentos del empate y terminamos perdiendo entonces ahí empezamos a ajustar cosas a cambiar el paso de esto y empezar a chitar para adelante y a buscar el resultado no jugando de la mejor manera porque no hemos hecho un partido extraordinario ahí pero vos ya lo ves desde la actitud pues yo ya lo palpito uno que estuvo en el fútbol el fútbol se vive el fútbol es pasión entonces para nosotros no nos podemos permitir o damos el gusto de entrar a mirar a ver qué sucede tenemos pocas herramientas pero que son fuertes y son buenas entonces esas las tenemos que hacer valer con quien sea contra sea con quien sea contra quien sea en el estadio que sea y entonces eso es lo que el equipo transmite yo creo que transmite muchísimas cosas del querer ser protagonista a veces lo consigue a veces no pero bueno obvio que las repercusiones van a ser más más fuertes porque jugaste contra Boca y casi no no tuviste peligro pero ahí están nosotros darnos cuenta que podemos que podemos que la gente se ilusione y vamos a pelear hasta final esto es lo lo que nos queda estábamos hablando que a lo mejor vine antepartido con el independiente y ya se cuestionaba que me tenía que ir el fútbol argentino es esto llevamos 8 o 9 partidos y si fueron 7 yo tengo entonces esto es una locura la gente está transmite todo lo que se vive fuera lo tira acá pero cuando uno está convencido de lo que quiere y tengo el compromiso de mis jugadores estoy más tranquilo que nunca porque soy el primero y lo dije siempre el día que yo considere que le hago mal a Unión soy el primero en irme yo acá no vengo por plata yo acá vengo por tengo hambre de gloria a mí el fútbol me enseñó la vida me enseñó que lo más importante es lo que uno siente y de qué manera lo vive lo otro es toda una consecuencia y es lo que trato de transmitir a mis jugadores Unión es un club humilde con gente que se entrega con muchos errores como tienen todos y que realmente tenemos que estar convencidos que podemos no está escrito que en ningún lado que Unión no puede entonces yo soy el encargado hoy de bajar ese mensaje de tener a muerte a mis jugadores a muerte conmigo y lo otro es secundario si me acompaña me acompañarán pero yo sé que ellos sí están entonces ya desde ese lado porque lo veo cotidianamente cómo se me entregan cómo se enojan cuando las cosas están mal cómo aguantan mis fastidios cuando los exijo cuando los reto también mis alegrías cómo nos divertimos es todo un combo muy particular que hemos generado con estos chicos y bueno y gracias a Dios ojalá podamos seguir sosteniendo estos resultados y poder meternos ante los cuatro que es el objetivo buenas noches Matías Lorepizio para el ET10 felicitaciones por el triunfo decía el comentarista de la radio Eduardo González Riaño que ganaste el round táctico por knockout te quería preguntar si alguna vez en tu carrera de técnico te pasó ganar tan contundentemente la cuestión táctica esa es la primera pregunta y la segunda si te gustaría guardar este partido algún día cuando te pregunten cómo te gusta que jueguen tu equipo le podemos mostrar el partido uno analiza continuamente a los rivales y continuamente hoy hay información de todo tipo después uno visualiza también de qué manera puede afrontar al rival con las virtudes y con los efectos que tiene cada equipo pero más allá de todo eso es lo que el jugador cómo lo toma esta clase de partido esta clase de partido te da mucho prestigio te da prestigio la gente joven te hace entender de qué manera se vive el fútbol más allá de que a veces tenés que tener la cabeza muy preparada para ir a jugar a un rival que a lo mejor a priori es más chico y también tenés que demostrar que esos son los más difíciles esto es emocionalmente qué le voy a decir a mis jugadores ya si no te motivás jugando contra boca con tu gente en tu casa con la posibilidad de meterte en el auto de arriba después de lo táctico sí hemos hecho un tratamiento de jugar mano a mano por el momento era muy especialmente el tema de los duelos de estar cortos porque ellos juegan mucho por dentro entonces tenían que estar muy cortos como equipo no le dimos la libertad la posibilidad de que ellos jueguen cómodos y a la mínima donde el balón retocería nosotros íbamos impresionados entonces lo hicimos jugar muy incómodos a jugadores que tienen muy buena técnica entonces ya desde ahí liberarnos solo para poder atacarlo por fuera y bueno y creo que durante casi todo el partido lo hemos conseguido más allá del momento que hemos sufrido apenitas pero creo que ese es el camino donde lo vas y le gano un partido tácticamente los partidos lo ganan los jugadores lo ganan los jugadores ellos son los protagonistas nosotros acompañamos y hoy gracias a todos estoy feliz por ello y la otra era ¿te hubiese gustado el día de mañana guardar este partido cuando digan cómo juegan tu equipo mostrarle este partido? Buscamos buscamos que tengamos esta clase de partidos siempre a veces se puede decir no lo que nosotros somos conscientes de que tenemos herramientas que son muy fuertes y esa no la puedo negociar son dos, tres, cuatro no puedo negociar una menos no la puedo negociar entonces ya esa es la mentalidad que nosotros tenemos que poner como equipo esto no nos va a relajar no nos va a relajar porque no no nos vamos a permitir relajarnos al contrario esto tiene que ser un violón anímico terriblemente importante para creer para creer en nosotros y ojalá Dios quiera lo podamos sostener el domingo con defensa Eli, buenas noches Melanio Rosas para Radio Hora Red Santa Fe preguntarle cómo va a encarar esta resta final que ya se pone el título de candidato y segundo bueno se viene defensa si tenés pensado hacer algún cambio con respecto a ese partido teniendo en cuenta la decisión de partido y hemos hecho un esfuerzo muy grande hoy te resumo con lo que me preguntaste del tema de que el equipo iba a ganar el partido el equipo iba a ganar el partido y yo creo que a la larga cuando vos tenés un plantel no es que sea corto pero tenemos que potenciarnos desde lo que podamos desde lo que podamos entonces no podíamos darnos el gusto de bajar la intensidad en ningún sentido veremos cómo los jugadores ya mañana afrontamos la semana y bueno nos prepararemos el que mejor esté de todos lados ponerte el rol de candidato sería pecar un poco de docéntrico internamente nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y a nosotros nos obliga sostener esto sostener esto entonces después Dios dirá si estamos preparados para o nos metemos entre los cuatro pero lo que vamos a hacer vamos a dar pelea vamos a dar pelea yo estoy convencido más que nunca Cristian buenas noches felicitaciones por el triunfo le quería consultar a Unión se le ha notado en todo el torneo que se le complica mucho el tema de la pelota detenida y hoy hubo mucho en el primer tiempo hubo muchas oportunidades donde Unión pudo convertir y no se le dio de esa manera en el segundo tiempo cambió el pateador fue gamba y terminó entrando la pelota crees que puede ser por ahí un cambio para tener en cuenta el ejecutante porque además termina llegando de creo que los dos emblemáticos jugadores de Unión de Gamba y el campeonato de Corbarán una opción para buscar más eficiencia desde la pelota detenida sí lo que pasa es que lo que primero se tiene que analizar qué tipo de defensores y cómo se paran ellos para defender la pelota parada Boca tiene jugadores muy altos y nosotros tenemos jugadores muy bajos a la comparación de ellos entonces nos pasó con Junín con Junín era un partido donde nosotros digamos de altura era muy complicado de ganar entonces ahí era un poco mover la pelota hoy mover un poco la pelota para que haya un desbalance y nosotros podamos gestar la jugada de otro lado para que haya un desbalance un corrimiento una cobertura del rival para que nosotros nos libremos los espacios para atacar la pelota uno planifica un montón de cosas vamos cambiando los pateadores atacamos una zona atacamos otra buscamos variantes de todo tipo en relación al rival que vas a enfrentar a veces te sale obvio que hemos tenido muchos corners y no lo hemos aprovechado pero bueno hoy Lucas tiene un centro impresionante y entra a la velocidad que entra y termina convirtiendo entonces esto es lo lindo que tiene el fútbol vos podés armar un montón de cosas a veces sale a veces no lo que sí que te puedo asegurar que nos rompemos las cabezas para poder darle la mejor herramienta al jugador y después voy a repetir el jugador el que decide porque a lo mejor si vos tenés estas dos para patear y hay un tipo solo y a lo mejor no hicimos nunca dos contra uno y ahí ellos se les ocurrió hacer dos contra uno y te generan un gol entonces va un poco por eso la impronta siempre la del jugador uno trata de darle herramienta de todo tipo de todo tipo te lo aseguro porque me gusta porque también me tocó como te digo estar una vez cenado y me gustaba que me den información me den cosas pero conmigo tienen la plena libertad de interpretar cada situación de juego y en este caso la pelota que es fundamental ¿Cómo estás? Buenas noches acá de Ferro para Radio Buenos Aires AMM350 hace poquito estuviste en la bombonera con Unión y quizás fuiste superado y Boca hizo un partido te fuiste un poco contrariado que ya ves que hoy venís acá en tu casa y la verdad que hacen un gran partido como lo hicieron y se llevan una victoria muy merecida esto tiene que ver más allá de lo que te quiero ocultar de estos duelos con Boca si no tiene que ver un poco con el fútbol argentino también si te parece que esto es ira y vuelta a estos partidos que a veces quizás no tenés un buen rendimiento y al otro a poco tiempo te volviste a tratar con el mismo rival y lo superás de esta manera tiene que ver un poco con lo que está pasando en el fútbol argentino que hoy está todo muy parejo que ustedes hoy están en clasificación merecidamente porque lo han hecho realmente muy bien con buena forma pero cualquier cosa puede cambiar quizás otro resultado el próximo fin de semana también te complica ¿quién se quedó un poco con esto? faltaba un poquito quería ver qué pensaba lo que no coincide es el partido de Boca allá yo creo que el partido de Boca allá nosotros nos echaron a jugar a los 20 minutos y eso a nosotros nos cambia de partido ese Boca fue el que jugó la final de la Copa Libertadores y nosotros le empatamos el partido con uno menos después es Boca en su cancha nos empujaron nos empujaron y nos terminaron haciendo el gol de pelota parada el primer tiempo fue muy parejo estuvimos con uno menos durante 70 minutos y después sí el fútbol argentino te demuestra esto que cualquiera le puede ganar a cualquiera entonces todos nos ilusionamos no solo vuelvo a repetir un colega tuyo me preguntaron hace 3 partidos o casi a mí me querían echar o me tenía que ir y hoy a lo mejor soy Guardiola entonces está a mí como el personaje de creerme Guardiola entonces vuelvo a repetir acá lo fundamental es que uno trabaja le pone todo lo que tiene y después vuelvo a repetir los jugadores son los que te van a hacer mejor o peor entrenador y en este fútbol argentino donde está todo tan parejo donde vos aciertes con algunas armas que vos tenés y las las mejorás las mejorás y empezás a creer seguramente vas a tener posibilidades de de estar entre los cuatro con todo respeto al mundo Central y Platense jugaron la final anterior y fueron los dos cuartos del torneo anterior entonces esto implica que que está todo parejo como dijiste y bueno entonces hay que creer hay que entrenar más mejorar más y ojalá Dios quiera podamos estar en ese lote La Central Deportiva